La Secretaría de Finanzas y Planeación no renovará 8 permisos de venta de alcohol en Playa del Carmen, debido a los hechos violentos que se han suscitado dentro de los establecimientos en lo que va del año. Jovanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría, informó que se mantiene el proceso para la revocación de la comercialización de bebidas alcohólicas en establecimientos que estén relacionados con hechos delictivos o violentos. Aunque no refirió números precisos, informó que en otros municipios también se están llevando a cabo revocaciones por la misma situación. El gobernador del estado y las autoridades municipales en sus respectivas jurisdicciones tendrán en todo tiempo la facultad y obligación de clausurar cualquier de los establecimientos a que aluda esta ley. Cuando exista alguna razón de interés público o lo requiera el orden y bienestar social o se violen normas que establecen dicha sanción. Especifica la Ley para el Control de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en Quintana Roo en su artículo 43.